Vale, quiero hablar, tú como eres fotógrafo de prensa estarás muy enterado de todos estos temas, al final es a lo que te dedicas día a día, y es un tema muy delicado, salvando derechas, izquierdas, centro, no hablo de política, pero sí quiero que me digas la situación a día de hoy de Argentina, porque todas las noticias que vienen a España son muy malas, nefastas, que como si estuvierais en una guerra interna. Es que, mirá, lo del viernes fue una guerra interna, lo del viernes fue una guerra interna que se podría haber solucionado, tan simple, digamos, sin buscar pelea, y salieron a buscar pelea, de ambos lados. Y en el país estamos en una situación de mucha incertidumbre, muy complicada, complicada económicamente, difícil, la plata no alcanza, o estamos con los justos, hay una generación en la que no va a poder comprar su casa, tener su propia casa, está muy complicado llegar a fin de mes, la inflación que tenemos es, hoy es difícil tener el valor de las cosas, porque vas a un supermercado y gastas, quizás, quizás, 20 mil pesos, hablando en pesos, y quizás con ese mismo plata te compraste un pasaje de avión, entonces, está muy complicado el tema de la inflación y que todo aumenta día a día, y hay una interna política muy grande entre el mismo partido, que están, en vez de todos trabajar hacia adelante, aquí es como que cada uno está cuidando su quinta, su ranchito, cada uno cuida lo suyo y trata de pasar bien estos cuatro años, y después vemos qué pasa. Y en la política argentina viene así hace tiempo, no hay política de Estado a largo plazo. No es que dicen, es necesaria una carretera de 2.000 kilómetros y la voy a empezar este gobierno y la va a terminar en cinco gobiernos de construirla, no, son cortoplacistas, en vez de pensar en un proyecto de 5.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, piensa en un proyecto de 5 kilómetros, para cuando termina la gestión, estar cortando una cinta y decir, esto lo hice yo. Y así con todo, con la educación, con la salud, la educación pública, está en decadencia, estamos complicados, estamos complicados, pero bueno, como todos los latinoamericanos, hacia adelante siempre. Hay guerreros, los latinoamericanos que son guerreros. Uno en lo personal cuida más el equipo, porque digo, tengo 4.000 dólares en la espalda, es imposible pensar en recuperarlo cuando una fotografía me la pagan 10 dólares. Es que, es que, como unos caramelos, ¿sabes? Claro. Ese es el valor que le dan a la foto. Es que ahora le dan el valor a muchísimas, el audiovisual le dan un valor muy bajo, para la verdad, está. Por ejemplo, el tema de la fotografía está para documentar a la gente de la situación del momento. O el cine, el cine está para, que bueno, en países está muy bien pagado, pero en otros muchos no, por el mero hecho de que... Perdón, tenía esta referencia, hace unos años atrás. Sí. Un equipo que yo me compraba, lo tenía que recuperar en 10 jornadas de trabajo. Yo me compraba un dron, que me costaba 1.000 dólares, quizás, vamos a poner números redondos, ¿no? 1.000 dólares, y tenía que recuperarlo en 10 jornadas de trabajo, y podía cobrar esos 100 dólares. Y yo en 10 jornadas de trabajo había recuperado el equipo. Que es más o menos el cálculo que se hizo siempre. Y hoy, para invertir en 1.000 dólares, sé que lo voy a recuperar quizás en 50 jornadas de trabajo, con suerte. Entonces, es muy difícil, y es muy difícil desde ese punto de vista, con respecto a la fotografía o la audiovisual. Tenemos todos gastos en dólares, y aquí cobramos, no podemos cobrar lo que vale. Pero bueno, estamos en la lucha diaria. Hay que luchar. Como dice un amigo mío, aguanta Argentina. Aguanta Argentina. Acá tengo el mate. Después vamos a hablar, y a mí me gustan mucho las historias, no solamente el tema de fotografía, pero llevas mucho tiempo en la Patagonia. Y creo recordar, creo recordar que en la Segunda Guerra Mundial fue mucho alemán para esa zona, ¿no? Sí, tenemos todas las... Entonces, por favor, por favor, cuéntame historias, o uno o dos. Tenemos, tenemos, mira, hace no mucho, el verano pasado, estuve durmiendo alojado en una de las casas que era de Hitler. Que decían, ¿no? Que tenía Hitler aquí. Sí, 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 esas son mis favoritas, por favor, cuéntamelo. Una casa abandonada, viste que uno, había una casa muy grande abandonada, y bueno, me tocó para un trabajo que nada que ver, pero era el lugar donde estaba el campamento base, en esa playa, y atrás estaba esta casa, y ahí pasamos la... Hemos dormido dos, tres días ahí adentro. Pero hay muchos lugares de esos, hay varias casas aquí en la zona que dicen que vino Hitler, o ciertos alemanes escapando de la guerra, y hay una comunidad muy grande también alemana. Claro, ¿y qué historias, aparte de sobre todo la historia de que la casa donde estuvo Hitler, seguramente que hay historias que sí que son reales, alemanes de la zona, que se saben que hayan sido nazis y que los hayan pillado para llevárselos a... Sí, más en, no me acuerdo ahora, pero en Bariloche había pasado, me parece que habían encontrado a alguien que había estado oculto durante mucho tiempo, y lo terminaron apresando, no me acuerdo. Pero bueno, sí, todas estas son Bariloche, Villa Langostura, no tanto aquí en San Martín de los Andes, o quizás más al sur, siempre están las historias. Hay que ver cuánto hay de... Todos buscamos el tesoro, la verdad me lo dejaron en contigo. Sí, sí. Pero pasa, pasa, y son los mitos, las leyendas urbanas. Sí, pero siempre son divertidas, porque te pasas un buen rato y dices tú, y si es cierto, y si es cierto, ¿sabes? Y si, no. Ese y si ya te anima a pasar un buen rato, joder. Sí, 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 no, cuando estuve en la casa era, y sí, y sí, durmió acá, y sí, acá le cocinó, y si así, digamos, es que es así, es así, que habrá pasado, que por qué se fue, y quién la mantiene ahora, porque estaba dentro de un campo privado, y tenía un casero en otra casa, y quién la paga, y toda la mística de qué es lo que habrá pasado. Bueno, quiero hablar un poquito del tema de inversiones, a ver si me puedes explicar. ¿Tienes alguna inversión hecha por allí, algo de alguna empresa que hayas montado, aparte de lo que me has comentado, o algo que digas tú, un proyecto que tenga pensado hacer si algún día surge? No, por ahora no. No, he hecho, he tenido, pero más allá de esto, por los costos, hoy es muy complicado pensar en invertir. ¿Invertir en qué? Es difícil. Hoy mi mayor inversión sigue siendo mi trabajo, y mi conocimiento, y en el equipo día a día. Pero también me voy acercando a la edad, que me tengo que retirar, y digo, ¿de qué me voy a retirar? Y me veo caminando las montañas hasta los 70 años, hasta que el cuerpo me dé, voy a estar trabajando y caminando las montañas. Pero es un tema de las inversiones que vengo pensando hace tiempo, y proyectos, porque le faltan todavía. Pero cuando uno va, me empiezan a pesar los años, empieza a pensar. Pues yo ya ando estresado con ese tema, ¿eh? Yo ya ando estresado. Claro, he hecho proyectos, he hecho cosas, sí. Algunas funcionaron, otras no, y con el tiempo he puesto desde un paintball he tenido. ¿Así? Así que, sí. Tengo un campo de paintball aquí en San Martín de los Andes, que duró tres, cuatro años, y lo tenía ahí trabajando. Estaba divertido. ¡Ostras! Pues, oye, ¿y cómo llegó esa idea de tener un sitio de paintball? No, internet, internet y... ¿Internet es peligroso? Internet es peligroso. Y dije, esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Tenemos que tenerlo acá en San Martín. Y abrí un web, me fui a Buenos Aires, compré equipo, tomé cursito de instrucción y abrí un campo acá en San Martín, en la localidad, para el turismo. Y funcionó, funcionó durante un tiempo. Y después, como siempre, otra crisis, los insumos, los dólares, los costos en dólares. ¿Cuándo lo cerraste? Ya hace como 10 años, más o menos. Sí, tengo que hacer... Qué malo, soy muy malo para la fecha, Jesús. Tengo hasta los cumpleaños de mis hijos anotados en el teléfono, porque me preguntan que iría a nacer tu hijo y tengo que... Bueno, es que si llegas a casa... Imagínate que llegas a casa. 2010, 2007. Ya, pero tú imagínate. Ponte en situación. Llegas a casa, abres la puerta y que te digan ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. No, no. Hablemos del tema. Aniversario, me he comido cuánto, ¿sabes qué? Entonces es un mal del fotógrafo, porque yo me tengo olvidado hasta del mío. Sí, soy un desastre. Por suerte, hoy existe el Google Calendar que me manda para algunos eventos las notificaciones una semana antes. Ostras, eso es buenísimo, ¿eh? Eso es buenísimo. Pero no soy muy bueno con las fechas ni para nada. Tengo referencias y voy tomando esas referencias. Yo sé que mi hermana cumple dos días después que yo. Entonces, cuando cumpleaños los dos días, el de mi hermana. Qué bueno. Y mi mamá tres antes que el mío. Entonces, es más fácil. Ostras, está muy bien coordinado por tu madre, ¿eh? Lo hizo todo muy bien en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí. Un año y dos días ahí. Hostia, qué bueno. Mira, una cosita. A ver, quiero saber. Cosas buenas y cosas malas que tiene vivir en la Patagonia. Lógicamente buenas, la naturaleza, el aire puro, eso nadie te lo va a quitar. Pero todo eso tiene un coste. ¿Qué cosas malas puede llegar a tener vivir en la Patagonia? A ver, creo que lo más negativo es la distancia. La distancia. Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, la distancia a veces es lo más complicado de vivir acá. Porque después el resto es todo satisfacción. Más allá de que puedo salir y tengo que sacarle toda la nieve a la camioneta o reñigue con esas cosas, está buenísimo. Yo acá puedo combinar todo. Por suerte pude combinar la fotografía, mi pasión por la montaña, correr. Mis hijos caminan libremente por el pueblo. Salimos a pedalear en bici juntos. Los tiempos. Tengo mis tiempos. Quizás si estuviera siendo fotoperiodista en una capital o en una ciudad grande, estaría en una redacción sentado, esperando que me manden a hacer una nota. Cumpliendo horario, fichando. Y eso, acá no lo tengo. Soy fotoperiodista, tengo un sueldo a fin de mes, pero manejo mis horarios. Eso sí, me toca levantarme a las 2 de la mañana. Quizás porque suena el handy con los bomberos y hubo un accidente al lado de la mañana y me despierto y salgo. Pero quizás estoy días sin hacer una foto, porque no pasa nada.